Ah, yo quiero hablar de una serie que me está gustando un buen. Subieron los dos primeros capítulos de How I Meet Your Father a Star Plus. Después, pues ya los vi soñando el resto de la temporada y ya la terminé. ¡Ah, huevo! Está muy buena la temporada. Obviamente, pues tienen que recurrir a How I Meet Your Father, porque pues la serie se llama How I Meet Your Father, es del mismo universo. Pero siento que recurren muchísimo y me gustaba. Es que yo soy muy fan de How I Meet Your Father. Sí. Siento que todos los personajes sí se... Bueno, hay como tres personajes que sí se distinguen de los personajes de How I Meet Your Mother. Está Sophie, que en definitiva es Ted. Está Jessie, que podría ser Robin. Robin. Está Valentina, que se queda muy, muy corta de ser un Barney, porque a mí no me da risa en nada y Barney es mi personaje favorito y es una joya de How I Meet Your Mother. Y está Sid, que podría ser Marshall, que está comprometido con su pareja. Bueno, los únicos dos diferentes que sí me gustaron fueron Charlie y Ellen, que sí se separan bastante de lo que es el grupito inicial de How I Meet Your Mother. Me gustó muchísimo toda la temporada en general. El primer capítulo está medio mal y siento que no hay, no tiene, no va a tener una identidad propia a la serie. Como lo logró Vladimir Maltz, el primer capítulo, conocemos a Rajiv. Desde la primera temporada, como termina, te deja destrozado. Cuando Marshall se queda ahí sentado en las escaleras, te deja casi llorando. A mí se me hizo llorar esa parte. Y aquí no, aquí no te da esa emoción. Aunque es una historia contada por una mujer y que en teoría pensaríamos que sería más sensible a comparación de un hombre, no, es al contrario. Ted es un romántico que la caga y que la caga muchísimo durante todas las temporadas. Y Sophie sí quiere encontrar el amor, pero que es un poco como más tranquila. Como que esperando a que llegara. Ajá, como que sí sabe lo que quiere, pero no, no va a ser, no se va a aventar con el primero que vea. Bueno, sí, porque el primer capítulo pasa y pasa después. Ah, mira lo que dije. Sí, es más o menos como Ted. Pero siento que no tiene una identidad propia y no la va a tener porque va a recurrir demasiado, demasiado a Himmel Maltz. Y a mí me gusta que pase eso porque, voy a decir un minispoiler, en la primera temporada sale el capitán. El capitán sale el Himmel Maltz. A mí me está gustando muchísimo la intro, la canción, cuando la escuché por primera vez y me dio gusto. A mí sí me gustó. A mí me gustó la canción, pero no me gustó el video. Tal vez, es que ese es el pedo. Es que me gusta mucho el intro de Javi Milded Mother. O sea, es genial ese intro tan básico de que están ellos en un bar con las fotos. Está súper bien, ¿no? Es genial ese intro. Y creo que yo hice lo mismo que tú, intentarlo comparar un poquillo los personajes y las situaciones y todo. Y creo que lo sentí mal hacer eso. O sea, sí es una serie que se basa básicamente en Javi Milded Mother, pero sí es diferente. O sea, no te están diciendo que te van a contar la misma historia, pero desde otro punto de vista, ¿no? No, es diferente completamente. Sí tienen las similitudes los personajes y sí te dan obviamente las referencias, ¿no? Que los chicos viven en el departamento de Marshall y Lily, básicamente. Eso no es spoiler, ¿eh? Sale en el primer capítulo y en el tráiler. Entonces, eso no es spoiler. No la he terminado de ver. Voy diez capítulos. No, ocho. No sé. Voy muy poquitos capítulos. ¿Y la viste en inglés o en español? En mis sueños solamente estaba subtitulada. Yo vi el primer capítulo en inglés y, bueno, todos los demás en inglés, porque también las vi en mis sueños, pero... Nacho, ahorita que ya están en Star Plus los primeros dos, quise ver el doblaje. Está bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bueno. Pero sí ven en inglés. Más que nada porque, ¿sabes qué? Ya salen más culturas, ¿no? Y eso está chido. Estados Unidos está lleno de diferentes, este... Es un país internacional, o sea, está lleno de diferentes acentos, ¿no? Y la neta, los acentos se agradecen mucho, ¿no? Porque sí salen bastantes en esta nueva serie. Entonces, está cool. Sí, man. Pero te digo, hasta ahorita yo no he encontrado un personaje entrañable como lo encontré con Barney en la primera temporada. Me gustan Ellen y Charlie, pero no es como que diga, estos dos son los mejores personajes de la serie. ¿Dónde la puedes ver? En Star Plus están los primeros dos capítulos y va a salir semana con semana. No sé qué día salga. De hecho, déjame ver si ya salió tercero. Creo que miércoles o algo así. Ajá, creo que miércoles. En Star Plus. Y, bueno, los demás capítulos todavía no salen legalmente aquí en México porque se estrenó antes en Estados Unidos. Pero, pues, por ahí los puedes encontrar. Este... Sí, creo que el miércoles. Sí, 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 sí. Por cierto, hablando de Star Plus, ya acabó Tomi y... Este... Pamela y Tomi. Ya acabó. Fueron ocho capítulos los que estábamos hablando de eso en la semana pasada. ¿Ya terminaste? Ya. Acabó muy bien, ¿eh? Pamito a mí. Veanla, la verdad. Va a estar en hechos reales, cenas pesadas, una historia buena. Veanla. También vean Juanmiro, padre. Ah, sí, sí. También veanla. Denle una oportunidad. Yo era de los que no querían. O sea, era como, bueno, mames, ¿para qué sacan esto si... Sería buena. Pero... Yo siento que se le debían a los fans con el final que nos dieron, la neta. Una temporada completa, no te pases, ya. Tiene una... No mames, sí. Sí, una temporada. A mí no me emputa que se muera esta, este... ¿Tracy? Tracy. No me molesta eso. Me emputa que separen a Robin y a Barney. O sea, güey. Sí, güey. Sí, concuerdo. 21 putos capítulos para la boda. O sea, literalmente 21 capítulos separados en dos días. Para que en un pinche cinco minutos los separen. No, eso es una... Bueno. Y aparte porque Robin y Barney siempre fueron muchísimo más afines. Afines. Se parecían mucho más... Eran como el... ¿Sabes? Ella era la versión femenina de él y él la versión masculina de ella. Entonces... Obviamente Ted y Robin nunca iban a estar juntos porque eran incompatibles, ¿no? Entonces, bueno. Sí, es un... Y así toda la puta serie porque hasta el final también cuando ya te dejan en la incógnita... Es que yo no sé por qué dejar en la incógnita el meollo del asunto de con quién se queda Ted. ¿No? No, pues se queda con Robin. Sí, sí, se queda con Robin. No, no se queda con nadie. Sí, les lleva el corno. No mames. ¿Viste la versión que hicieron para los fans? Ah, sí se pasaron de pija. Nada más recortaron el capítulo. ¿No viste la versión original, güey? No sé. Yo vi... O sea, cuando estaba disponible en... Bueno, cuando la tenían disponible en Netflix hace ya un buen de tiempo. Yo vi la versión que estaba ahí. ¿Y cómo termina? En esa versión cuando dicen... Le está contando a sus hijos y dice... Y así fue como conocí a su madre. Y se corta. O sea, ahí termina el episodio. No sabemos qué... ¿Viste la versión para los fans, güey? Ah, pues... ¡Wow! ¿Viste la versión? Sí, hicieron una versión porque no les gustó. El final que yo vi era como de... También está de la verga. También está de la verga. No, en el final original les dice eso y los hijos le dicen... Ah, esta no es una historia de cómo conociste a nuestra mamá, sino que de cómo estás enamorada de la tía Robin. Y él les dice, no, ¿cómo creen? Y dices, son tan novios cada que vienen, se hacen chistes y cosas así. Entonces el vato va por el cuerdo y la va a ver. Y te hacen la incitación de que se queda con ella. Ah, eso sí, ¿saben qué? Sí me gustó el final de Bardi. O sea, eso sí, que... Con su hija. Tuviera una hija. Ajá. Eso está bueno. Y que se vuelve responsable, ¿no? Cuando ya le llega la niña, sí. Sí. Eso está bueno. Pero qué pedo. Pero... Eso no lo cambiaron en el final que yo vi. No. No, eso no lo cambiaron. Eso no lo cambiaron. En el final yo vi. O sea, la neta no sé entonces qué final vi, pero según yo, la serie terminaba así, o sea... Los dos finales están de la verga, ¿eh? Recuerdo haber visto el final. O sea, yo vi... Empecé a ver How I Made Your Mother en 2018. Y, o sea, me aventé todo ese año viéndola. Desde la primera temporada hasta la novena. O sea, entonces no sé qué final habrán incluido en la serie... Bueno, en la versión que tenían en Netflix. Supongo que no estaba tan mal que terminara con Robin. No, sí estaba mal. No, está bien. O sea, ya tuvo sus hijos. Ya... Pueden tú que la vida que no podía tener con Robin por obvias razones. O sea, desde que no quería tener hijos y no quería tener familia hasta otras cosas. Pues ya lo vivió, ¿no? Y ya vivió todo eso, ya puede estar con ella. Eso está bien hasta cierto punto. Les digo que no me molesta eso, pero... Me molesta más que nada el hecho de que ya hayan dado tanto tiempo para una acción como una boda. Y de la nada te la quitaran. Tal vez con un poco más de contexto de por qué te la van a quitar, ¿no? Y no, simplemente... Ah, pues es que ya, no queremos estar juntos. Bueno. Y aparte porque sí, te digo, son una pareja mucho más compatible. Es increíble Barney y Robin. Y dices, bueno, yo siento mucha más química entre esos dos actores que con el pendejo de Tess, ¿no? Que a mí siempre me cayó mal el protagonista. O sea, honestamente... Honestamente es una gran serie, pero el protagonista es un palmazo. Sí, sí, sí. Y es castrante. Y creo que ninguna de las novias que presentan en la serie me gusta. Con la que hace el número musical ese afuera de un bar, no, de un café, no recuerdo el nombre. Ah, con la cita de un minuto. Ajá. Ella es la que lo deja en el altar. Pero es la que mejor me cae. No. Sí, a mí también. A mí me cae mejor Valentina. La pastelera que se va a Holanda. No mames, no, a mí no me cae bien. No, manches, a mí se me cayó bien. Ella y... No, soy, sí estaba del carajo. Soy, estaba del carajo. A mí me gustó mucho la última novia que tiene justamente, pero porque está loquísima. O sea, no porque me caiga bien, sino porque está bien pinches loca. Y era policía, güey. Entonces, me encanta, me encanta. Bueno, pero empezamos hablando de How to Me Just Father. Veanla. No la comparen. No hagan lo que nosotros. Yo lo hice en los primeros dos capítulos. Y la neta, sí. Y lo dejé de hacer porque me lo dijo Liz. Me dijo, no la compares, es otra cosa completamente. O sea, sí se basa, pero no la compares con esto. Porque nunca va a ser igual. Y nunca te va a llenar lo suficiente, ¿no? Y sí, o sea, no. No me va a llenar lo suficiente. Pero tal vez sí me gusta. Lo que debería de hacer esta serie es arreglar lo que no funcionaba en la anterior. Por ejemplo, el protagonista, pues, si en la anterior era muy antipático, en esta será la protagonista un poco más simpática. Eso sí lo arreglan. Sí, sí lo arreglan. Sí cae bien. Sí cae muy bien. Cae muy bien la protagonista. La verdad. Qué bueno. Y su amiga igual, a su madre, que es latina. No, a mí me cayó súper bien. Y el güey rico. Ese sí me cayó bien. Ese vato está cabrón. Bueno, véanla, véanla. Sí vale la pena. Aunque sea véanla en Star Floss. Y ya si quieren, cada capítulo lo vamos hablando. Está bueno, está bueno.